Música Loco, me quedé sin bala Está ahí subiendo, puchala Al frente, al frente, al frente Let's go, cabrón Está duro, tú El de arriba, me Objetivo abatido, salgando a los demás En camino UAB hostil activo UAB con poco combustible Ataque de motero aliado en camino Baja confirmada, localizamos al resto ¡Agranada! UAB hostil en este sector Confiado Y la otra está ahí ¡Ey! ¡Un tiro, un tiro, un tiro! Mírate, mírate Let's go, buena Quedan dos más, bajando, subiendo ahí Y hay frente, hay frente, hay frente, hay frente No, bro, a un tiro se me quedó ese pana, man Mataste de una vez, Alex, brother, no te quedes ahí Mataste de una vez para que vuelve y cargas ¡Ah, cómo va! Timolo, Batista, Blugo El manco activo Dale, dale, dale Manco con licencia, panita ¡Stil activo! UAB hostil en este sector Buenísima, boîle Vamos a ver si he cojo mi cosa WTF Hay que comprar ahí vamos a ver No me dragamos brother Gente subiendo, gente subiendo con nosotros ¿Conmigo? Es aquí, es aquí, es aquí Ok, en la tienda, en la tienda están los panader Pero en la tienda que está allá abajo, a la izquierda No, 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 para acá, para el fondo, para el fondo Tengo uno aquí conmigo No No, 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 no para matar al resto movimiento enemigo movimiento enemigo movimiento enemigo cien la dos también y uno las dos las dos igual aquí ¿Los operadores de los dos fueron marcados, tras ellos? ¿Los vemos que iba a ellos? Ah, no entiendo Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo Aria, aria, aria ¿Los van a matar a bala? ¿Los van a matar? ¿Los van a matar? ¿Los van a matar? ¡Los van a matar! 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 ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Los van a matar! ¡Gracias! Aquí, 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 aquí. Diablo loco, en serio. Hay gente ahí arriba. Hay gente que están apuntando, güey, chao. Entra rápido. Da un uno arriba. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Bro, oh fuck. Hay frente, hay uno, hay frente, hay uno, hay frente, hay uno. Me lleva a la verga. Necesitas curarte. No, 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 no. No, 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 no. Volte a la church. Floscado enemigo acercándose. Hoy a la luna. Hoy en Government. Ojo en sociedad. ¡Suscríbete!